Sí, así es, se va a realizar una cena show en el cual estamos invitando a todos los socios, simpatizantes y bueno, y todo ha llegado al club que de alguna, de una u otra manera siempre participan. Están todos invitados, toda la comunidad en general, las entradas ya las tenemos a la venta, tenemos distintos puntos de venta, como es la Secretaría del Club, el Kiosco La Villa, Rappi Pago y la Abuela María y no sé si me olvido de algún otro. Pero bueno, esos son los lugares que tenemos hasta el momento, los puntos de ventas. La verdad que se está trabajando muy bien desde el club, con muchas expectativas, muchos proyectos en los cuales ya se están llevando adelante, ya sea de ampliaciones, mejoras y bueno, y seguir incorporando disciplinas. La verdad que en lo que va del transcurso del año, el club ha avanzado muchísimo y bueno, tenemos muchos proyectos para llevar adelante, que con todo el aporte de los socios, la gente que se acerca día a día, lo vamos a poder lograr. Todos sabemos que no es fácil, que todo conlleva cualquier reparación, cualquier ampliación o mejora, todo tiene un costo y bueno, nosotros como la mayoría de los clubes no tenemos un aporte mensual, solamente contamos con la colaboración de lo que es la cuota del socio y bueno, alguna ayuda que por ahí de algo que podamos recaudar haciendo algún evento o algo. Pero bueno, la verdad que como logro en lo que va, llevamos bastantes cosas y vamos por más. Se pueden acercar a la Secretaría del Club, las entradas ya están a la venta, bueno, pueden comprar dos, tres, las que quieran o se pueden anotar, reservarlas y de ahí van a informar los lugares de punto de venta también que están disponibles. ¡Gracias!